y para nosotros es un placer, es un gusto saludar a un colega, a un locutor de la radio colombiana, trabaja precisamente en una cadena muy importante, como tan importante la nuestra como RCN, Gustavo Chávez, seguramente cuando escuchen su voz, sabrán de quién se trata. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Nocturna RCN. Antonio, muy buenos días, ¿qué tal? Saludo cordialísimo para todos los oyentes y qué rico hombre, poder estar acompañándole y poderle contar a los oyentes qué estamos haciendo pues, en tanto lo lo de radio y la música que van compaginadamente. Mire pues, cosa curiosa ¿los locutores les da por cantar? Hombre, definitivamente yo creo que tenemos un talento todos tenemos un talento y más que manejamos la voz, pues esto nos ha permitido afinarnos un poquitico. Muy bien y así como dice el cuento, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿qué fue primero? ¿la locución o el canto? Hombre, yo considero que primero fue la música la música iba muy, desde muy chico al lado de mi papá que también además de ser un excelente profesional de la sastrería, pues también estaba manejando lo que era la música y andaba con muchos grupos y esto pues permitió de que yo aprendiera de pronto algunas cositas al lado de ellos pero al mismo tiempo a lo que me escucharon cantar, decían hombre, pero este tiene como voz de locutor y de ahí nacieron una serie de cosas a la cual pues por parte de mi papá que fue el que me hizo el contacto con un director y un gerente de una estación en Cúcuta pues me dieron la primera oportunidad de manejar un micrófono y de estar al aire en una emisora y yo creo que ahí ya comenzó como esa venita a crecer a manifestar que realmente sí había de pronto talento madera para eso y me alejé de otras actividades que venía haciendo como la escultura la cerámica y la pintura que era lo que yo venía haciendo y la cambié por micrófonos ¿Y seguidor de qué artistas cuando chico? Hombre, yo me identifiqué durante muchos años, yo creo por más de 25 años como me tenían el remoquete de Émulo, que siempre duré bastante tiempo de que me quitaran eso y me quedara solamente como Gustavo Chávez el provinciano Porque es que hay muchos que se quedan con los Émulos Con los Émulos, efectivamente entonces ahí yo crecí con la música de Óscar Agudelo y el Caballero Gaucho por la testitura de voz pues el parecido era enorme y las agrupaciones buscábamos la forma de que se pareciera también en la interpretación la ejecución de los instrumentos para darle como ese parecido más exacto al disco y a eso le sumamos después que vinieron las canciones de Julio Jaramillo Olimpo Cárdenas como para alimentar un poco más el show pero me identifiqué mucho más fue con Óscar y con el Caballero Gaucho Pero usted, usted ha sido un polifacético en la música Sí, pues yo considero de que realmente aprendí a manejar de pronto la voz hasta tal punto que buscar los parecidos para las presentaciones más adelante pues aparecieron otras oportunidades de acuerdo a los concursos porque a veces aparecían concursos por ahí que necesitaban cantantes de baladas por ejemplo de los 60, los 70 y yo pues puedo decir de que fui un imitador también de las canciones de Leonardo Fabio Yo creo que todos han pasado por eso Sí, claro, por supuesto Vea Fíjese, el mismo Javier Solís El mismo Javier Solís El mismo Vicente Fernández Y digámoslo nomás aquí entre nuestros mismos colegas El Pachandrade por ejemplo tenemos a Germán Cediel en Ibagué también a este Cortés se me olvida el nombre ahorita Jesús Cortés en Ibagué imitan a José Luis Perales Y no me deje por fuera Jairo Garzón Jairo Garzón Bueno, hay una cantidad de personajes que manejamos radio pero que al mismo tiempo tenemos una inclinación por un artista en especial y eso nos ha pasado pero eso permitió también de que gracias a Dios en ese entonces y estamos hablando de los 80 más o menos que todavía existían las disqueras entonces habían propuestas oiga, me gustó lo que hizo pero yo quiero que usted saque su propio estilo como me pasó a mí con Discos El Dorado me pasó con Sony Music me pasó con Discos Fuentes con Discos FM donde yo tengo producciones grabadas con ellos entonces empezaron a crear mi propio estilo salirme de los émulos y creo que fue lo que logré en el momento pero sin embargo después de muchos años aparece una propuesta en música tropical que nunca había hecho que porque había un parecido un rasgo en la voz que podía dar lo que se pretendía para un proyecto de homenaje a la música de los hispanos y los graduados bueno sin Tony Stone como se dice yo lo hice como por dejar a ver qué pasaba vaya sorpresa cuando se hizo la producción y empezamos a encontrar ese parecido tan enorme claro con algunas diferencias para no calcar definitivamente lo que era el producto pero si un parecido muy enorme de lo que era la época el sonido la mezcla la voz la instrumentación hombre muy exacto tipo setentero ochentero de lo que eran los hispanos y los graduados y bueno esto se hizo con la onda hispana y posteriormente a raíz de eso vino una propuesta con Juan Carlos 10 el director y actual dueño de la marca la típica RA7 la orquesta de Rodolfo Icardi pues porque al morir Rodolfo pues hombre eso quedó un vacío enorme tienen un excelente cantante allá además hay una voz femenina también para hacer música al estilo de sonora dinamita pero la gente quiere escuchar la música que dejó el maestro Rodolfo entonces siempre ha sido un poquito difícil para ellos tratar de enfocarlo por ese lado y escucharon una canción que yo hice que el solterón y el maestro no tuvo como se dice reparos en buscarme localizarme para que fuera y le colocara la canción le colocara la voz a una canción que se llama Perdóname de Ariel Ortega un compositor de la ciudad de Cali y con un éxito rotundo que en estos momentos como hace unos 15 o 20 días hablé con el maestro y me dijo no el disco aquí está sonando todavía mijo tenemos que ir pensando en el otro bueno Gustavo usted ya entonces ha tenido la oportunidad de ser locutor de presentar cantantes en las emisoras de presentarlos en tarima y de que los locutores lo presenten también hombre definitivamente esto es un círculo maravilloso donde uno tiene que hacer gala de realmente de lo que uno ha hecho en su carrera profesional y estas dos carreras que he venido manejando por más de 30 años prácticamente pues me ha permitido de pronto tener la oportunidad de estar en los mejores escenarios con grandes personajes grandes artistas de todos los géneros poder estar al lado de un Vicente Fernández que para mí eso fue maravilloso presentándolo lo presenté en la Plaza de Toros en uno de los eventos que hizo que hizo la estación de radio para la cual yo venía elaborando y se hizo en la Plaza de Toros de Bogotá y fui presentador en esa oportunidad al lado de los Tigres del Norte posteriormente así tuve la oportunidad de viajar estar en México al lado de grandes y rutilantes estrellas en magníficos sitios nocturnos de la ciudad de México y traer por ejemplo ese testimonio de grabado de archivos que uno puede decir hombre gracias a Dios se me dio esa gran oportunidad de poder disfrutar de ver crecer artistas por ejemplo como un Darío Gómez un Luis Alberto Posada un Charrito Negro ver crecer un Johnny Rivera entonces que uno dice que poco a poco a través de su trabajo en radio dice vea yo conozco esa primera canción yo estuve en tal evento yo lo presenté en tal sitio vea nadie daba un peso por fulano de tal y vea hoy por hoy donde está entonces uno ya como que hace parte de esa familia y uno se va integrando se va integrando y lo que le sucede a ellos como que lo siente uno porque uno dice vea yo casi puedo decir que lo crie han sido sus pupilos y bueno usted si ha sentido el apoyo de los medios de comunicación de los colegas hacia su buena artística como cantante pues hombre ha tocado un tema bastante interesante y yo creo que es la hora de decirlo donde realmente si hay personas como tú que sin ningún reparo hombre colabora me aborda por ejemplo con un par de preguntas me pone a sonar mi música me tiene en cuenta que rico la verdad que es maravilloso y así por un idea me he encontrado con muchos en emisoras comunitarias también muy queridos pero lamentablemente esto se ha convertido también en un negocio si lamentablemente lamentablemente se ha convertido en un negocio donde otros no opinan lo mismo y si usted no tiene como pagar para que le subieran una canción lo que llamamos la famosa payola pues hombre lamentablemente ahí se quedará por más amigo por más colega por más lo que sea siempre terminan de pronto diciéndole a uno hermano pero es que esto vea se lo estoy dejando más barato de lo que yo le cobro a fulano y a sotano y lamentablemente los mismos artistas pues han sido los causantes de ello para mantenerse vigentes entonces han hecho este tipo de cosas para que incluso no permitan que se metan otros artistas en los medios sino para que sigan figurando para sostenerse y mantenerse en arriba entonces hombre vuelvo y lo repito como negocio se está viendo pero cuando hay almas de buen corazón gente que como tú como yo que vemos talento que vemos que realmente un trabajo amerita de que no es pasar por pasar un tema porque hay muchas canciones bonitas que están archivadas que podían ser verdaderos éxitos y con el pretexto de que estamos trabajando solo catálogo y que no estamos pasando novedades con ese cuento nosotros ya no nos lo tragamos horrible pero bueno hay que seguir en este mundo musical el mundo radial y nosotros pues seguir sembrando humildad para con los artistas que algún día otros tomarán el ejemplo pues hombre si yo digo pues gracias a Dios he llegado hasta donde he podido llegar y aspiro de pronto seguir luchando esto hasta donde Dios me lo permita pero al mismo tiempo he servido de trampolín para muchos artistas que hoy por hoy están donde están puedo nombrar una cantidad de artistas que por primera vez les di esa oportunidad de presentarlos en un programa de televisión donde nadie realmente les daba una oportunidad en una emisora los invité a mis propios programas y en la actualidad por ejemplo con mi hijo se ha creado una revista de farándula donde motivamos a los artistas para poder sostener la revista con precios realmente económicos para que pauten para que se den a conocer porque es una revista que sale cada dos meses tenemos con una televisión un programa que se llama que comience el show es un semillero de artistas porque no quiero que le pase lo mismo que me ha pasado a mí que tengo que estar golpeando puertas para que me pasen un video rogando para que me pasen un disco chillando al pie de una puerta para que alguien me atienda porque realmente me ha tocado hacer antesala por horas para que después me digan hombre que pena ya es la hora de ir a almorzar porque no viene mañana entonces es triste y lamentable que le hagan una cosa esa y no quiero que a muchos le pase eso entonces a raíz de todo ello hemos creado programas de radio tenemos una emisora online Colombia Latin Music donde las 24 horas estamos trillando la música de muchos alguien la escuchará en alguna parte del mundo en Colombia donde sea algún día alguien se preocupará y pensará en esa canción he recibido muchos correos donde hombre pregunta por lo menos por el título de una canción quien lo interpreta ese artista de donde es o de muchas otras partes del mundo donde me golpean ahí a través del del correo electrónico y me dicen señor quiero que me colabore usted hará que posible que usted me pueda sonar este merenguito me pueda sonar este temita popular yo vivo en Venezuela yo vivo en Perú yo vivo en Chile entonces hombre también ahí si usted escucha la emisora Colombia Latin Music entonces se va a dar cuenta que ahí tenemos música de toda parte seguro que sí escuchemos otro de esos maravillosos cortes que usted ha logrado grabar bueno en la actualidad estamos en el género popular con una canción que se le hizo ya video ya la pueden ver en YouTube se llama No Soy Sinvergüenza del maestro Martín Emilio Tangarife se hizo con Evocación Orquesta la agrupación que me ha venido acompañando y yo creo que este es un tema donde el que escucha la canción va muy identificada con los caballeros se dan cuenta por qué a veces malinterpretan que uno no es sinvergüenza benditas mujeres viven en mi mente de lunes a domingo saco una diferente el lunes Teresa el martel Daniela miércoles Sofía los jueves a Gabriela viernes con Liliana sábado a Carmenza el domingo a Laura y no soy sinvergüenza se lo dice el provinciano y no estoy chicaneando no hay mujer feita sino mal arreglada cuando uno la rechaza es por mal geniada porque una cantadeta estresa cualquiera por eso yo la busco calmada hasta donde pueda Gustavo Chávez está con nosotros aquí en Nocturna RCN usted tiene digámoslo un seudónimo para no decirle apodo no me gusta mucho esa expresión el provinciano ¿cómo nace? ¿quién se lo pone? bueno póngale cuidado que esto fue bastante curioso porque yo ya era locutor estaba haciendo mis pinitos en radio en la ciudad de de Cúcuta con Radio Monumental y la gerencia en esa oportunidad me dijo bueno vamos a tener un artista del cual vamos a hacer transmisión esta noche desde un sitio que se llama Los Arrieros el artista que vamos a presentar se llama Olimpo Cárdenas entonces yo quiero que usted sea el maestro de ceremonias yo me puse nervioso la pensaba porque era la primera vez que me iba a subir a una tarima a presentar a un artista y más de la trayectoria de este personaje un ecuatoriano bueno entonces para mí eso fue como se dice un premio además de un premio un reto nos hicimos muy buenos amigos a partir de ese día de esa noche nos convertimos en muy buenos amigos teníamos comunicación permanente fue varias oportunidades a Cúcuta lo llevé a varios programas y al mismo tiempo usted recordará que nos pedían la licencia de locutor el Ministerio de Comunicaciones la recordará usted yo no la recuerdo no mentiras cuando estudió locución nos enseñaron todo eso y fíjese que para el inicio de la década de los 90 fue que la suspendieron efectivamente entonces resulta que me llegó un telegrama a Radio Monumental en la cual decían que el señor que estaba locutando identificado con la cédula tal 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 no estaba calificado como locutor porque no tenía licencia ante el Ministerio de Comunicaciones era el puesto era dejar de trabajar o era arriesgarme y empezar a tramitarla entonces me vine para Bogotá e inmediatamente no había apertura para licencias en esa época pero yo creo que de pronto la insistencia logré que me atendiera el secretario del Ministerio de Comunicaciones le conté mi historia mejor dicho me faltó fue llorarle pero bueno el tipo de buen corazón me presentó con el Ministro de Comunicaciones de esa época la secretaria muy linda también me recibieron y allí de una manera como se dice ya fuera de lo normal me hicieron el examen lo aprobé y a los ocho días me llegó la resolución que eso fue como si en tiempo récord lo logré entonces la estadía ese paso por Bogotá Olimpo Cárdenas yo lo llamé lo saludé me dijo que donde me estaba quedando le dije que donde una familiar que me iba a quedar hombre pásate aquí por la casa él vivía por Ciudad Verna ¿qué año? no lo recuerda eso fue más o menos en el año ochenta y ochenta y ochenta y uno ochenta y dos más o menos ochenta y uno ochenta y uno más o menos en ese lazo llegué a la ciudad de Bogotá a la casa de Olimpo Cárdenas y me pareció curioso fue el saludo porque él pensó que yo era de Cúcuta yo soy bogotano pero yo viví mucho tiempo allá al llegar me dice ¿cómo dejó la provincia provinciano? ese fue el nombre además que yo siempre en los shows siempre abría o cerraba el show con la canción El provinciano las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo abandoné mi casa para ver la capital como recuerdo el día feliz de mi partida sin reparar en nada de mi tierra me alejé entonces claro yo dije cuando se hizo la primera producción me dice el productor bueno ¿y qué nombre le vamos a poner? porque eso de Gustavo Chávez a secas eso suena como muy vacío entonces busquémosle algo el único el ídolo dejé no esperé a ver cuando me acordé Gustavo Chávez el provinciano pues sí dejémoslo el provinciano y ahí nació todo 30 años ya prácticamente muy bien qué bonita historia usted conoció a Olimpo Cárdenas y yo tuve la oportunidad de conocer de entrevistar en la ciudad de Cali hace un par de años a Julio César Villafuerte el creador del más grande éxito que haya tenido la voz de Olimpo Cárdenas tú y la mía fíjese usted sí efectivamente con ellos aquí en la ciudad de Bogotá hicimos muchos eventos creo que era un trío inseparable con el cual yo tenía que andar prácticamente porque primero porque eran mis ídolos segundo porque yo fui un gran seguidor de cada uno de los temas de ellos además de ser presentador de cantar al lado de ellos en muchas oportunidades como era Lucho Boven Olimpo Cárdenas Oscar Agudelo entonces ese grupo a donde estaba el uno estaba el otro yo tuve taberna por el año 97, 98 más o menos en la ciudad de Bogotá digo mucho no mucho más atrás casi sobre el 90 tuve una taberna y para mí era por ejemplo sabroso que un fin de semana me llegara Olimpo Cárdenas a tomarse unos tragos a compartir con la gente y de pronto decirme oye chacho te voy a regalar una canción y como a mí en el negocio no me faltaba el trío porque yo interpretaba y animaba para la gente que estaba ahí no me faltaba el trío él sabía que iba a la fija que encontraba un trío y lo acompañaban y terminaba haciendo su canción dos, tres, cuatro canciones y hombre para mí eso era algo fenomenal porque el público no se esperaba la presencia de un Olimpo Cárdenas en el negocio lo mismo me pasaba con Rómulo Caicedo Rómulo Caicedo sabía que yo tenía mi negocio ahí y me llegaban de sorpresa y así por unir varios artistas llegaban ahí se echaban su palomita se tomaban sus traguitos y me regalaban cuatro o cinco canciones para el público que yo tuviera esa noche realmente fue una época maravillosa la verdad como les contaba a nuestros amables oyentes una entrevista bastante particular con el locutor de una cadena radial muy importante que tenemos también en Colombia Gustavo Chávez otra de las canciones y ya estaremos rematando la entrevista Gustavo pues hombre hay una canción que en esto sí quisimos hacer como un poquito más de sabor tropical y a esto se lo debo al maestro Hernán Hernández quien fue el que me hizo prácticamente la producción que querido Hernán ¿no? ¿y su hermano? Armando Hernández Armando son unos personajes y Hernán hombre cuando me vio en el estudio escuchó la maqueta de lo que yo llevaba dijo si no es mucha molestia le puedo colaborar con los coros y se lo manifestó a Víctor Hugo Toro que es el productor dijo maestro pero ¿ahí qué? ¿cómo es el cuento? dijo no es que no les voy a cobrar un peso me gusta porque ese muchacho ese tema puede ser un palo y me gustó el concepto mejor dicho porque ya es del hombre o si no yo yo se la grababa porque me gustó la letra la negra escandela se llama la canción pues me hizo los coros nos salimos del concepto de lo hispano porque la idea era hacerlo un concepto hispano para continuar me dijo no hazlo tropical al estilo de lo que hizo Pastor López de lo que hizo Nelson Enríquez más o menos con el sabor es más yo tengo las trompetas de mi grupo y aquí está el número telefónico llámenlo ¿no? y así fue se llamaron las trompetas de la misma orquesta de él se hizo toda la producción Víctor Hugo estuvo detrás de todo de hasta el más mínimo detalle y se logró un concepto completamente diferente en música tropical al estilo pues de Gustavo Chávez el provinciano y su grupo de vocación en el barrio nos tiene atormentados la sangre me hierve se me para el corazón también la cantaleta de mi esposa me he ganado pero es que esa negra me nubla la razón es arrebatada baila en cualquier lado luces, usen cantos es un don doncito la negrita tiene tiene su tumbao y ya donde llega forma el despelote muy bien Gustavo pues muchas gracias por estar con nosotros en Nocturna RCN reitero una entrevista muy particular con un locutor con un cantante también que sigue luchando para que otros artistas surjan y sean exitosos en la vida y que Gustavo sigue en esa bonita tarea de promocionarlos y también de interpretar su música muy amable por estar en RCN la radio pues hombre la verdad que muchas gracias la verdad que usted es un gran talento una gran persona ya había tenido la oportunidad de escucharlo más no lo conocía hasta ahora que se dio esta gran oportunidad y a partir de este momento hombre los brazos estar abiertos también para lo que se le ofrezca para lo que necesite mi agrupación estamos puertas abiertas a escuchar esos consejos también a seguir adelante con esta lucha y hombre mil gracias que Dios lo bendiga por apoyar a los talentos nacionales amén Gustavo Gustavo Chávez ha estado con nosotros aquí en Nocturna RCN Gustavo Chávez el provinciano con la cámara de Gilberto Velázquez o Toniel Zapata Murillo para Nocturna RCN hasta la próxima cuando camina el tráfico lo altera la presión me sube y me baja esa negra ¡Ay! 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 ¡Ay!